Dime que tú tienes la cintura Que te miro y tú me llevas a la luna Por más que intento alejarte de mis pensamientos Los deseos de besarte me dominan sin ningún esfuerzo Quiero darte solo esa rasura Pero siempre estás haciéndote la dura, bebé No demores eso entre tú y yo Esto es el momento, vívelo Dime que tú tienes la cintura Que te miro y tú me llevas a la luna Por más que intento alejarte de mis pensamientos Los deseos de besarte me dominan sin ningún esfuerzo Quiero darte solo esa rasura Pero siempre estás haciéndote la dura, bebé No demores eso entre tú y yo Esto es el momento, vívelo Quiero darle movimiento a tu cintura 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 Música 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 Música